Es una nadadora española campeona olímpica mundial y europea que compite las categorías de estilo mariposa en lindé. Nació el 10 de noviembre de 1990 en el municipio de Gavarona y tiene 31 años, mide 1,7 metros, pesa 60 kilos, se estudia en datos de publicidad y relaciones públicas desde 2010 en la Universidad Católica de Muncie. Medián Belmonte empezó a nadar por recomendación médica cuando tenía 4 años, le restricaron el polio 6 y los médicos me recomendaron nadar como la mejor terapia para su espalda, desde entonces no ha parado. Un día normal se levanta a las 5 de la mañana, desayuna y coge el coche para ir a entrenar a las 6 menos 5, entra a la piscina y tiene media hora en seco y dos horas y media de nadación. Me pongo otra hora y media de la gimnasia, se da tiempo y el curso de estudia, descansa, come y vuelve a estar acá en la universidad. Tengo una hora y media, dos horas y media de rotación, en total ocho menos horas ahora día, ¿vale? Medián Belmonte tiene unidades europeas, mundiales y de Juegos Olímpicos. Además, los recos mundiales y condecoraciones tiene 21 medallas de oro, 11 medallas de plata, 6 medallas de fronte, 2 condecoraciones, 2 recos mundiales. Me gusta. 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 Me gusta.